Después tenemos la linterna, ¿sí? Como todos querían ver Y esta linterna nos sirve porque nosotros cuando llegamos al incendio tenemos que cortar la luz Y tenemos que cortar el gas que sale de la cocina para cocinar También lo cortamos ¡No! ¡Tú me cortaste la luz! ¡No! ¡Yo lo fui! ¿Qué dice ahí? ¡Cállate! ¡No le digas! ¡No! ¿La P con la E? ¡E! ¿La L con la O? ¡Coló! ¿La T con la A? ¡Tó! ¿Qué dice entonces? ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¿Qué creemos que haga yo? ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Me cortaron! ¡Triétate como chapa! Con lo cómodo que yo necesito el culado ¿Cómo se va? ¡Venga! ¡No! ¡No! ¿Viste que la perra del vecino está embarazada? No sabe qué pasa, ¿no? Murió el fútbol Che, hago este video para advertirles a todos Recién volví a dar laburo a mi casa Y me crucé un chabón, un enfermo Que me dijo que si le tiraba la goma Me iba a regalar un alcohol en gel El chabón me paró acá, en esta esquina Y se fue corriendo todos por acá, como si nada Así que tengan cuidado, porque con esto del coronavirus La gente está loca Agárrenos las pelotas No me provoquen, ¿eh? No me provoquen No me provoquen ¿Cómo dice, joven? ¿Cómo dice? ¿Lago el tío? Bueno, córdese bien Así que por favor, guardemos las pelotas ¿Estás bien? Así que por favor, guardemos las pelotas ¿Estás bien? ¿Lago el tío? ¿La golpeó? ¿Cómo te llamas? No se acuerda el nombre, ahora no Alejandro Alejandro, escuchame Escuchame una cosa Escuchame una cosa Por favor, por favor Escuchame lo que te voy a contar Ale, escuchame Yo te digo una cosa Si ha sido fuertísimo Pablo, acá el temblor No sabés Acá Yo justo estaba en el baño Haciendo pis Sin querer me hice una paja Sí, allá, aparte allá El Johnny o el César No sé, consiguió También a Helen Hall Y eso A Helen A Helen Hall En No sé, consiguió Bueno, ese fue O compraron Yo qué sé Y el Johnny El Shona también Compró acá también Así que Están todos antivirus La base de datos de virus Ha sido actualizada ¿Cómo andan? Buenas noches Che, les hago una consulta Acá estoy haciendo unas tareitas Y Y quiero que lean esto Miren, miren el problema El problema Dice Joaquín que cumple un año Ya tiene seis dientes ¿Cuántos dientes tendrá a los 40 años? Ahí deberíamos decir ¿Cuántos dientes tiene una persona? Porque Si tú ¿Qué hace? Que tiene un año Que crecieron seis dientes Y En 40 años ¿Cuántos va a tener? 40 por 6 Papá va a tener la jeta Con un cocodrilo Ese hombre Después Dice La La sé Cuando cumple dos años Silvina pesaba 16 kilos ¿Cuántos kilos pesa hoy? Que cumple 30 años 240 kilos Va a pesar La gorda culiada De Silvina Después Hay que decir En un equipo de handball Hizo 48 goles En dos partidos ¿Cuántos goles hará? En cuatro partidos Y quizás En cuántos goles va a hacer Si pierden O ganan Yo te juro Que los que están haciendo Estos cuadernillos Son muy hijos de mil Puta Y han cambiado Por ejemplo Un partido de handball Por manzana Los colegas O esto No sé O digame Si yo estoy equivocado Y es otro O son preguntas capillosas I only call you And it's Half Half Pa'nimo